¡Márcale, compa! Parque son los fusiles, pa' dar el blanco estoy preparado Soy de la gente del señor Chapo, navego muchos carros blindados Soy el Nini, pa' que me ubiquen, y a los menores nunca les fallo Rápido el PII y el 27, patrullas ponen por todo el área Y de repente no sé en qué estamos, si en Culiacán o allá por Antata Siempre es pendiente de lo que pase, todo está en orden con la plebada Recuerdo bien el enfrentamiento, que nos dimos contra el gobierno No pudieron llevarse a Chapito, fue mucha gente en poquito tiempo Bien equipados y preparados, y el Chapito patrándolieron Son muchos años sigo sumando, del 2009 pa' ser exacto Merito propio llega a este rango, y que este cártel siga rifando Saludos para mi compa Jimmy, aquí le damos duro al trabajo Que vengan grupos pa' darme el gusto, con un buen trago en mi terreno Recuerdo infancia con los canelos, de la vagancia mucho desvelos Que buenos tiempos los que he pasado, y hoy brindamos por todo eso Y a mi familia saco adelante, para que nunca le falte nada Mi padre que me hizo ser bien hombre, y mi madre con sus enseñanzas A mi niño quien tanto lo quiero, y a mi mujer que me espera en casa Y el que le busca siempre le encuentra, respetamos lo que el jefe mata Alerta llevamos por delante, así le digo a mi plebada De clave el 9 o el 19, traigo 50 y lanzará nada Gracias por ver el video